Edición Racing, volumen 1 HM Productions, El Salvador Soy microbucero, si, soy microbucero Y tengo la fama de que yo soy muy faldero Soy microbucero, si, soy microbucero Aunque todos corran, sé que llego yo primero Voy pa' Santa Tecla, ni a Ciudad Merliol De todas las rutas, solo la mía es mejor Voy a San Felipe y a San Martín Aunque vaya echado, siempre llego muy feliz Soy microbucero, si, soy microbucero Y tengo la fama de que yo soy muy faldero Soy microbucero, si, soy microbucero Aunque todos corran, sé que llego yo primero Si me van norteando, o me van jalando Le meto las patas y atrás se van quedando Si voy manejando, siempre voy bailando Y el pasajero, por supuesto, disfrutando Soy microbucero, si, soy microbucero Y tengo la fama de que yo soy muy faldero Soy microbucero, si, soy microbucero Y tengo la fama de que yo soy muy faldero Aunque todos corran, sé que llego yo primero Soy microbucero, si, soy microbucero Soy microbucero, si, soy microbucero Y me dan la fama de que yo soy muy faldero Soy microbucero, si, soy microbucero Aunque todos corran, siempre llego yo primero Cuando hay trabazones, pido sin cesar Y que no sea parte, me lo puedo hasta llevar Si pita la poli, voy a respetar Porque si no paro, sé que algo te voy a dar Soy microbucero, si, soy microbucero Y me dan la fama de que yo soy muy faldero Soy microbucero, si, soy microbucero Aunque todos corran, siempre llego yo primero Este es un saludo para todos los microbucero Este es un saludo para todos los microbuceros de El Salvador Con el ritmo de... ¡Adiós, show! Soy microbucero, si, soy microbucero Y me dan la fama de que yo soy muy faldero Soy microbucero, si, soy microbucero Aunque todos corran, siempre llego yo primero Chiquilla, vine a verte Pero me dicen que tú no vas a salir Me dicen que te olvidé Que no valdó la pena que no piense en ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana Y yo me espero a ver si estás ahí Tus papás solo se quejan y están juntos No nos dejan porque soy muy pobre para ti Ay, 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 mi vida Debo verte a su vida Lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero Quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti yo me muero Chiquilla, no me dejes Te están mandando lejos, tan lejos de aquí Dicen que te conviene Que de esa forma ya no pensarás en mí Mi nuevo colegio, mi nuevo compañero Ni el idioma de sentir feliz Papás no lo pensaron Entonces se hace daño Y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida Debo verte a su vida Lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero Quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti yo me muero HM Productions Edición Racing Volumen 1 Volumen 1 Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentiras Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Búscanos en Facebook Como HM Productions El Salvador Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegialas de mi amor 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 ¡Baila la cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que tal mirarte Solo porque estoy sufriendo colegialas de mi amor DJ Evolution Me indicas y retrochas que seas mi amante y siga casado Quieres que deje a mi esposa y que contigo me quede atado No entiendes el privilegio de ser amante y no estar casada Pues todos los compromisos son compañía, mochón y amada Tú sabes que ser señora implica mercado, pancha y cocina No espero las ordenadas, no nos dejemos ni medicina Ser amante significa ser el amor siempre así dispuesta Y disfrutar lo prohibido entre copas, cenas y carcajadas Y tú debes escoger si esposa o amante ser Quiererme y darme placer No dejame de querer Esposa o amante Pero tolerante Esposa o amante Pero que me aguante Tú sabes que ser señora implica mercado, pancha y cocina No espero las ordenadas, no nos dejemos ni medicina Ser amante significa ser el amor siempre así dispuesta Y disfrutar lo prohibido entre copas, cenas y carcajadas Y tú debes escoger si esposa o amante ser Quiererme y darme placer O dejarme de querer Esposa o amante Pero tolerante Esposa o amante Pero que me aguante Edición Racing, volumen 1 Por favor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan criado Rápiarte conmigo Solo estoy Las coches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Rápiarte conmigo El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella te abuso El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella te abuso Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por favor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan criado Rápiarte conmigo Solo estoy Las coches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Rápiarte conmigo Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan criado Rápiarte conmigo Solo estoy Las coches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Rápiarte conmigo La razón, la razón, la razón Rápiarte conmigo Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan criado Rápiarte conmigo Solo estoy Las coches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Rápiarte conmigo Rápiarte conmigo Rápiarte conmigo Y con el nuevo sabor de René Alonso Y su banda va a ser Pura uva mami Escuchas a DJ Evolution Rápiarte conmigo Rápiarte conmigo Rápiarte conmigo Rápiarte conmigo Chica de Humo 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 Edición Racing Volumen 1 Chica de Humo Chica de Humo Chica de Humo